La decisión para dejar de fumar debe de ser sin reservas, debe de ser clara. Con esto me refiero a haber interiorizado los conceptos de lo que significa la inhalación del humo producto de la combustión de una planta. Eso es humano. Entonces, en ese marco de referencia, yo decido, quiero estar bien. Los seres humanos estamos acá para trascender, trascender todo en la vida, encontrar parejas, realizar nuestro trabajo, hacer las cosas bien, aportar a los demás, formar parte de grupos. La vida es simple. La decisión de estar mejor forma parte del día con día de todas las personas. ¿Por qué sigo fumando? Porque quiero estar mejor. Porque no me quiero sentir ansioso, no quiero tener estrés, no quiero tener ansiedad. Pero si usted no tuviera esas sensaciones desde el principio, simplemente no hubiera fumado. Y sería usted un no fumador desde el origen. ¿Usted ha visto alguna vez a un no fumador buscar cigarros? ¿Pero por qué al fumador? Sí. Aquí es una decisión consciente. La forma de mantener esa decisión consciente en el largo plazo es el conocimiento. ¿Cómo que el conocimiento? Una fumada reexpresa los receptores al mismo nivel que tenían cuando usted consumía tabaco de manera regular. No hay tal cosa como dame las tres, una fumada, voy a echar uno porque es el cumpleaños, porque es el bautón. No hay tal cosa. Aquí, o fuma o no fuma, no hay en medio. Las opciones son serias entre mantener el consumo o seguir fumando. La forma más certera para detener las dependencias, no es la nicotina, sino también el alcohol, es el conocimiento correcto, fisiológico y psicológico de lo que eso está creando en mi organismo, para que yo pueda diluir todos los mitos que existen y ahora sí, con conocimiento de causa, pueda plantar una solución al problema. Y le tengo una noticia, acá no trabajamos con medicamentos, acá lo que hacemos es darle el entendimiento del sistema nervioso y le ayudamos a que la retirada sea menos abrupta. Sí, pero esa no es la base del programa, la base del programa siempre ha sido el conocimiento.